bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos paso a paso ahora nos disponemos aquí estamos trabajando en esta desbrozadora en esta FS56RC y estamos poniendo cilindro, pistón y anillo y la junta por supuesto, ahora vamos a poner la tapa aquí en la parte esta, están listos ya tenemos todo armado aquí y la otra parte será poner la tapa si me permiten un momento, un segundo, vamos a poner la tapa aquí están listos aquí, vamos a ponerla que les parece déjenme hacer esto la bujía está floja la voy a apretar rápidamente 5 octavos una vez que hice eso ok, perfecto, ahora sí vamos a poner la tapa están listos ok vamos aquí ahora sí ahora sí que tornillo va aquí vamos a ver rápidamente estos son tornillos para plástico quiero que lo vean ok perfecto aquí va a ir un tornillo que no es plástico es para para aluminio pero eso lo hago el último vamos ok estamos ahí que vamos a hacer aquí ok no les recomiendo que usen el taladro ustedes hasta que desarrollen hasta que desarrollen experiencia total ok ahora estos son tornillos de plástico ok ahí está nos vamos hacia abajo hacia esa parte ahí vamos vamos ahí ahora otra vamos a poner aquí y aquí que les parece ahí cerró y vamos a poner a este lado aquí No, 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 no. ok ahora no voy a apretar estos tornillos todavía, ahorita les voy a mostrar exactamente el por qué no lo voy a hacer por la razón esta vamos a meterle la transmisión y el tubo ok quiero que observen algo muy importante aquí muy importante esta observación voy a enfocar la cámara ahí, miren ok enfóquese aquí ok se fijan la parte esta que está más brillosa más limpia que esta parte ahí es donde debes sentar te puede engañar eso, debes tener mucho cuidado tienes que darle vuelta ah, y darle vuelta y trabajar hasta que siente en la parte que está opacada una vez que sienta ahí ya sabes tú que está donde donde debe de estar ahora sí entonces una vez que está ahí entonces ya hay que apretar ya hay que apretar entonces ahí vamos a hacerlo así no aprietes completamente todavía ahorita te voy a decir el por qué porque a lo mejor no aprietes totalmente ok voy a mostrarte el por qué tenemos que probar el sistema de aceleración vamos a probar el seguro está trabajando el seguro sí porque asentalo tiene que acelerar mira está acelerando está acelerando está haciendo el trabajo entonces parece que tenemos todo bien entonces sí vamos a continuar y lo que vamos a hacer ahora sí vamos a apretar vamos a apretar ahí ahí está ahí está ahora ten cuidado es plástico aquí debe estar apretado pero no no debe estar retrincado porque el plástico se puede quebrar ahí está ahora aquí va otro tornillo va otro tornillo en la parte del medio y voy por él ok ahora lo que vamos a hacer ahí vamos a poner este tornillo vamos a poner vamos a poner ahí estamos ¿se fijaron? ok perfecto ahora sí nos pasamos a la parte de atrás ok aquí nos va a hacer falta un tornillo de esto no aquí está el tornillo adentro miren ok entonces créanmelo 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 que voy a tener que como quitando ese tapón ya entró bien miren miren para todo hay mañas menos para la muerta ¿se fijaron? ahí está ahora voy a tratar de no ponerme enfrente voy a darle la mejor vista a ustedes para que vean cuánto los estimo dos este el otro aquí Ok Uno perfecto ahora si nos faltó algo muy importante se nos olvidó pero ahora si voy a trabajar yo como trabajo usando mi herramienta esta ya es cuando tienes más experiencia ok, ahora si acuerdan esta parte aquí voy a enfocarme aquí rápido en la cámara ok, perfecto aquí vamos a quitar ahí en la parte de arriba algo muy importante vamos a quitar la están listos ahí está en 20 ahí está ya sentó ahora si le damos para la derecha y ahí tenemos 13 métrica va a ser 14 14 métrica vamos a apretarle ahí está ahí está no le sobreprietes porque podemos dañar el pistón acá arriba aunque es muy raro por eso tiene aluminio ahí ok perfecto ponemos esta para atrás asegúrate que tu bujía tenga punto 20 0 0 no 0.20 vamos a calibrarla por si las moscas vamos a cerrar un poquito más ahí está 0.22 ahí la vamos a dejar ahí andas cerquitas 0.22 ahí ahí sentó es todo lo que necesito no la trasroscas toda tuerca la bujía es una especie de tuerca una vez que sienta y amarra solo un cuarto nomás de vuelta ese es el torque perfecto para los motores pequeños ok ahora ponemos aquí que entre ahí está ahí sentí el fierro cuando tocó fierro ahora sí ahora sí aquí donde estamos ahí estamos ahora sí my friend ya voy a trabajar como yo trabajo permíteme permíteme ya había tornillo ahí adentro ok trataba de meterle tornillo sobre tornillo así no se trabaja aquí abajo ok ahora ok ok que es lo que estamos haciendo aquí tenemos un problema tenemos un problema Houston bueno bueno la cámara está enfocada no no ay dispenseme dispenseme no tenía la cámara enfocada sorry dispense bien ok ahora sí ahora sí lo vamos a ver lo vamos a tener que hacer manualmente ok entonces vamos a empezar ahí ok 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 Ok, tenemos un problema, Houston. No está entrando. Vamos a cambiarlo de posición. ¿Qué les parece ahí? Ok, vamos a tratar ahora sí. ¿Están listos? Tenemos un problema, Houston. Vamos, vamos. Este video se está haciendo muy largo. Ya es el final. Vamos, ahí entró. ¡Vamos! ¡Vamos, Houston! Vamos a ver qué pasa esta vez. ¿Están listos? Vamos, Houston. ¿Va a ganarnos? Parece que sí va a ganar esta vez. ¡Vamos! Ahí está. Ahí está, Houston. Ahora sí ya. ¿Cómo ven, Houston? Ahora sí. El filtro. Ahí tenemos el filtro. Vamos a poner la tapa. Oh, oh. Oh, oh. Bueno. Va así. El tornillo está aquí. Vamos. Vamos, Houston. Vamos, Houston. Ok. Y... Gasolina y echarlo a andar. Bueno. Le tocó suerte a la desbrozadora esta. Le vamos a poner del que ya viene combinado a aceite con gasolina. Ya tengo tiempo de que lo compré. No quiero que se me vaya a hacer vieja. Hay que usarla aquí. Voy a tener que usarla en mis... De mis sopladores. Ok. Perfecto. Este es mi motor nuevo. Lo acabamos de construir. Y lo vamos a echar a andar esta noche. ¿Qué les parece? Oh, oh. Bueno. ¿Se fijaron? Que está tirando fuel. Ok. Bueno. Ya este motor se alargó. Ya se nos hizo tarde. Cayó la noche. El día del mañana. Permítame. Ok. Aquí lo tenemos. Miren. Parece que estaba tirando gasolina. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que en estos filtros. En la caja del filtro esta. Va un tubito. Donde hay una manguera negra. No había conectado la manguera negra esa. Parece que ese era el problema. Ok. Vamos a tratar de echarlo a andar. Para no tener que hacer otro video. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ponerlo en holgador. Ahí está. Y están listos. Vamos a ver que es. Lo que va a hacer. Voy a hacerlo más pequeñín ahí. Para que lo vean claro. Y vamos. Acuérdense que este. Tiene cilindro nuevo. Pistón. Anillo nuevo. Juntas. No ha corrido todavía. Ahora lo voy a correr sin el holgador. Acuérdense que. Un motor nuevo. O reconstruido. No es bueno acelerado. No le quise sacar el holgador. Para que corriera con mucha gasolina. No le quise sacar el holgador. No le quise sacar el holgador. No le quise sacar el holgador. No le quise tener el holgador. Y ya está. Y ya está. Ahí está ya. ¿Se fijaron? Bueno, ahora sí. Ojalá que les haya gustado este video. Ahí voy a terminar. Porque se está haciendo muy largo el video. Pero el día de mañana. Voy a hacer dos videos más. Que van a ser los últimos videos. O quizá no más sea uno. Depende lo que me tome. Y las circunstancias. Mañana vamos a hacer el video final. El video final. Regulando. Regulando. Afinando. Un motor nuevo. Que es muy importante saber hacer eso. Porque ahorita se está corriendo. Si no lo acelero. Se apaga. Porque es un motor nuevo. Se está asentando el motor. Entonces. Hay que. Cuando el motor está nuevo. Para asentarlo. Hay que hacer ciertas cosas. Para ayudar. A que asiente el motor. Bueno. Lo vamos a ver. En el siguiente video. Que tengan todos. Un abrazo para todos. Compartan mis videos. Hagan comentarios. Suscríbanse. Y mantén la campanita prendida. Y acuérdate que Jesucristo te ama. Adiós.